Yo andariano, para siempre en tu corazón No se como hacer Hay amores verdaderos y otros falsificados Hay amores pasajeros que se disfrutan con el tiempo y se van Hay mujeres que se amarran cuando son amadas en serio Pero hay otras que se sueltan si no las están queriendo de verdad La mujer que está a mi lado siempre conmigo estará Me ha dado todo lo bueno, cariño y sinceridad La quiero, la quiero, porque ella ha sido buena La llevo, la llevo, en el centro de mi pecho Aquí, aquí Carlos V Chandonián José Quintana Ahora sí Oh, y tú está ahí Es que yo sé cómo hacer Ahí está sonando La problemática Las mujeres que he tenido Yo las supe disfrutar Son como un puño de arena Muy difícil de contar Una ola se las lleva Y otra ola me las trae De las tantas que he tenido Solo una es la ideal La quiero, la quiero Porque ella ha sido buena La llevo, la llevo En el centro de mi alma La quiero, la quiero